Es un gusto que nos acompañe hoy, ya sea que nos esté viendo por televisión, escuchando por radio o bien por el Facebook de la red. Mi nombre es Jean-Paul Briere y este es su programa Somos Uno, guatemaltecos por el mundo. El primer programa enfocado en dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en los diferentes ámbitos en el tema migratorio. Regresamos con la entrevista. Hoy me acompaña Juan Carlos Zapata, Juan Carlos es director ejecutivo de Fundesa. Bienvenido Juan Carlos a tu programa Somos Uno. Muchas gracias Paul, un gusto estar por aquí. Juan Carlos, mira, Guatemala es un país de origen, destino, tránsito y retorno, donde las causas de la migración obviamente son muchas, es multicausal. Pero lo que me gustaría platicar contigo es el enfoque que ustedes tienen, que es el tema de generación de empleo, de inversión, de trabajo y todo el ámbito que pueden generar de ustedes desde su competencia. Para ponerle en perspectiva a las personas que nos ven y que nos escuchan, cuéntanos un poquito qué es Fundesa y qué hace Fundesa, de dónde nace Fundesa. Bueno, Fundesa es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Somos una fundación de empresarios a título personal, fue constituida en 1984 con el objetivo de un grupo de empresarios de empezar a incidir en propuestas de política pública que ayudaran al país a ser mucho más próspero, mucho más seguro, mucho más competitivo, que genere mayor desarrollo económico y social. Y a partir de ahí se ha empezado a trabajar en una agenda de trabajo. Durante los últimos 10 años empezamos a focalizar mucho los temas de atracción de inversión, de generación de oportunidades, de mejora de la competitividad del país. Y lo que hemos encontrado es que definitivamente cuando hablamos de migración, 9 de cada 10 guatemaltecos se va por oportunidades de trabajo, por falta de oportunidades de trabajo en Guatemala. Y hay que decirlo también, por muchas oportunidades de trabajo que hay en Estados Unidos. Entonces definitivamente con eso en mente, nosotros hace dos años y aprovechando la disrupción de las cadenas de abastecimiento con Asia, empezamos a ver cómo Guatemala podía generar más empleos. Entonces nosotros subcontratamos una firma internacional que se llama McKinsey, que nos ayudó a priorizar cuáles eran los sectores estratégicos, cuáles eran las acciones que como país nos debíamos enfocar para que en los próximos 10 años en Guatemala se puedan generar alrededor de 2.5 millones de empleos adicionales a lo que ya genera Guatemala. Guatemala tiene una posición geográfica muy privilegiada respecto con Estados Unidos. Estamos a horas de vuelo de Miami, dos horas y cuarto, dos horas y veinte. Se enfoca es mucho en los sectores productivos y en la agenda de desarrollo urbano, porque eso es importante reconocer. Guatemala es uno de los países menos urbanizados de América Latina. Únicamente 52% de la población, según el Banco Mundial, vive en ciudades. Esto va a empezar a cambiar muy rápido en los próximos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegamos a 70% de urbanización en los próximos 20 años, casi 6 millones de personas van a migrar a las ciudades. Ahora, el gran desafío es que si esas personas no encuentran empleos de buena calidad, empleos formales en las ciudades, ya sea en las ciudades intermedias o en el área metropolitana, muy probablemente van a migrar a Estados Unidos. Entonces, nosotros, a partir de hace dos años, por lo que veíamos, que lo que estaba pasando, la crisis de los contenedores, la disrupción de las cadenas de abastecimiento en Asia, el COVID, que por supuesto vino a transformar muchas industrias, McKinsey lo que nos ayudó es a priorizar cuáles eran los sectores que con la Guatemala de hoy podíamos aumentar el número de exportaciones, el número de empleo y la inversión respecto al PIB. Entonces, se identificaron 7 sectores, alrededor de 20 productos, algunos sectores estratégicos, por ejemplo, la manufactura ligera, en donde hay mucha oportunidad en la industria textil para poder exportar más, poder generar hasta medio millón de empleo adicional solo en ese sector. Hay otros como la agroindustria, donde definitivamente, pues ahí hay una gran oportunidad, especialmente en todo lo que es frutas, vegetales, mini vegetales, también en toda la parte de productos químicos, en productos de frigoríficos, donde también, pues Guatemala ya está exportando y puede generar aún más. Luego también analizamos cuáles eran los sectores para los cuales Guatemala podía atraer inversión extranjera directa. Y ahí se identificaron, por ejemplo, productos como farmacéuticos, aparatos médicos, todo el equipo de hospitales, servicios médicos, porque eso ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo como resultado del COVID y los servicios a empresas, especialmente call centers, BPO y tecnología, donde Guatemala tiene una posición muy envidiable, por lo que vos mencionabas, de estar en el mismo sitio de horario, donde las personas lo que necesitan es aprender inglés y mejorar sus habilidades en matemática para programación. Bueno, tú hablas un tema de inversión, es sumamente importante la inversión, ya sea inversión extranjera, como lo mencionas, y también la inversión nacional, o sea, aquí el tema es de procurar y poner las reglas claras sobre la mesa de esta inversión. Bueno, ¿qué industria guatemalteca, porque nos comentaste un poco de la inversión extranjera, pero qué industria guatemalteca puede generar esa inversión en el país que genere fuentes de empleo? Por supuesto, esos empleos pueden ser menores por esta inversión de lo que podría generar una inversión de una empresa o de una compañía o de una industria grande de otro país. Bueno, yo te diría que definitivamente la inversión en su mayoría en Guatemala es inversión nacional. De hecho, cuando uno ve los datos, Guatemala se invierte 15% de inversión, eso es lo que se invierte en relación al PIB, de los cuales alrededor del 6% es inversión, digamos, netamente, que genera, digamos, formalización. Uno, más o menos, un y medio es inversión pública, especialmente inversión en carreteras. Ahí es donde tenemos que hacer más para poder generar mejor capacidad. Cuando vemos, pues, alrededor de un y medio, este año, el año pasado, pues, aumentó a 3%, pero fue, por supuesto, pues, mucho de la venta de empresas como Tigo, Paramílico. Pero definitivamente el gran porcentaje viene de la inversión privada. Un país como Guatemala debería estar, en vez de invirtiendo solo 1%, 1,5% del PIB, que es lo que se invierte actualmente, debería estar invirtiendo alrededor del 6% de inversión pública. ¿Por qué? Porque necesitamos más infraestructura, más infraestructura portuaria, más infraestructura vial, más infraestructura para los aeropuertos, para poder conectar a Guatemala con otros destinos. Entonces, definitivamente, cuando vemos los sectores en los cuales hay más inversión, uno que está creciendo muchísimo es el sector de construcción. Hemos visto cómo el sector inmobiliario en el área metropolitana, solo a finales de marzo habían 143 edificios construyéndose, tanto de apartamentos como de oficinas. Y, por supuesto, lo que estamos viendo también es otros sectores dentro de la parte de manufactura, comercios, servicios, que mucho tiene inversión nacional. Cuando tú hablas de inversión en infraestructura, aparte de hablar del tema de inversión en carreteras, podemos hablar también de inversión en tecnología. Creo que también Guatemala, de cierta manera, tiene un rezago en tecnología. Hay comunidades alejadas que se les puede llevar esa tecnología y volverlas unas comunidades como más de desarrollo. Totalmente. Lo que le llaman mucho es la infraestructura digital, toda la conectividad, los servicios para poder conectar a las personas de forma tecnológica. Definitivamente hay un gran rezago, especialmente en los departamentos más rurales, en los departamentos del altiplano, departamentos, por ejemplo, como Huehuetenango. Y ahí lo que necesitamos es empezar a trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, para poder permitir el derecho de vía, el derecho de paso de muchas de las líneas que tienen que pasar, las líneas de transmisión para poder conectar a la población a internet de línea fija. Entonces, definitivamente, eso creo yo que es parte de esa agenda de desarrollo urbano que el país tiene que seguir avanzando, donde las nueve ciudades intermedias que se han identificado necesitan más conectividad de banda ancha. El área metropolitana ha crecido mucho, tiene un mejor internet comparativamente con muchas de las regiones del altiplano, por ejemplo. Y es hacia ahí donde tenemos que conectar de mejor forma a esas comunidades y, por supuesto, darles más acceso para poder vender en línea, para poder estar cada vez más interconectados y tener mejor información. También podríamos hablar que se necesita inversión pública en tema de escuelas, hospitales y centros de salud también para desarrollar las comunidades y ayuda a las personas también. Definitivamente. Cuando hablamos de inversión productiva, ahí no solo entra la parte económica, sino también la parte social. Ahí estamos hablando de inversión en escuelas, hospitales, incluso sistema penitenciario, que también es importante. El tema de agua, hay mucho que se puede hacer en la inversión en temas de agua. Ahí es donde se necesitan ciertas reformas, especialmente la reforma a la ley de alianzas público-privadas, donde definitivamente en algún momento, por meros temas ideológicos, se excluyó educación, salud y agua. Y hoy nos estamos dando cuenta que esas son inversiones productivas en el área social que se podrían hacer muy fácilmente con temas de alianzas público-privadas, como lo hacen otros países. México, Colombia, Ecuador, Chile, pues han utilizado la herramienta de las alianzas público-privadas para poder aumentar la inversión en aquellos sectores donde el Estado o el gobierno no tiene las capacidades o simplemente su mecanismo de contratación es muy deficiente para poder generar escala a esas inversiones. Y la ventaja de esa inversión pública en infraestructura, escuelas, hospitales, pues genera empleo porque ese 6% que tú mencionas, pues contrata a personas de muchas veces de la localidad, de departamentos de occidente, que es donde mayor migración se da, que pueden tener el acceso a este empleo por lo menos por 2, 3, 4 años en lo que duran los proyectos de infraestructura y tener ese sustento que les puede servir para poder alimentar a su familia y en determinado momento no tener que emigrar, que al final del día es lo que nosotros tenemos que buscar como país que los guatemaltecos no tengan que emigrar a Estados Unidos. Es el gran sentido que nosotros como país tenemos que trabajar, que ningún guatemalteco se tenga que ir. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo en este segmento y usted que eso con nosotros, regresamos después del corte. Estamos hablando con Juan Carlos Zapata, Juan Carlos Director Ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, ya hablamos de varios temas de inversión, de desarrollo. Cuéntanos un poco del crecimiento del ecosistema empresarial. ¿Cómo se están en Guatemala? ¿Cómo esperan ustedes que se dé si ya empezó o cómo es el tema este del crecimiento del ecosistema empresarial? Yo creo que el ecosistema empresarial se tiene que enfocar en tres temas. Uno, cómo las empresas mejoran su capacidad productiva, su capacidad gerencial, su capacidad empresarial. Segundo, cómo mejoran el acceso a clientes, es decir, ya sean nacionales o internacionales, cómo exportar más porque esa es la forma en que accedes a más mercado. Y cómo puedes mejorar tu flujo de caja. Cómo puedes reducir los tiempos de cobro, cómo puedes aumentar las posibilidades para poder cobrar de una forma más eficiente. Entonces, en esos tres aspectos de clientes, capacidad y caja, tenemos que ser conscientes que como ecosistema hay empresarios, está la academia, están los servicios empresariales, las organizaciones que se dedican al apoyo de los procesos de los empresarios, las cámaras, las instituciones que están acompañando ese proceso. También están las organizaciones de formación técnica, como el INTECAP, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve todo el ecosistema, están los reguladores, están la parte política, la parte de gobierno, cómo logramos interactuar con todos esos actores para ir mejorando el ecosistema de crecimiento. Si todos empezamos a pensar en cómo crecer, eso hace toda la diferencia. Los reguladores pueden empezar a pensar en cómo reducir trámites, por ejemplo. Y ahí creo que el país ha avanzado. La aprobación de la ley antitrámites fue muy positiva para Guatemala. Por supuesto, ahora viene la implementación. El gobierno tiene dos años para implementar esa ley, que desde un punto de vista particular, creo que es poco tiempo. Especialmente cuando vemos ministerios como el Ministerio de Salud. Hay un componente ahí en el Ministerio de Salud de toda la parte de registros, que tiene sus temas muy propios. El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación. Entonces, son ministerios que todavía tienen que ir avanzando en una agenda de implementación antitrámites. Si eso ya lo llevamos a las instituciones autónomas, vemos lo que está pasando con los pasaportes, por ejemplo. Entonces, definitivamente, la digitalización de procesos, la reducción de todos los cuidos de botella hacia la atracción de inversión es un tema crítico en Guatemala, donde todavía hay mucho por avanzar. Se han hecho avances importantes. Se reformó el Código de Comercio, se aprobó la ley de leasing, la ley de factoraje, que son iniciativas importantes que han sido aprobadas por el Congreso. Ahí es donde los diputados tienen un rol fundamental en poder liderar reformas en la agenda económica, en la agenda social. Pero definitivamente todavía tenemos los retos, por ejemplo, de cómo poder generar más inversión. Y yo siempre regreso mucho a ese tema porque Guatemala invierte muy poco. Y me gusta dar estos datos. La inversión respecto al PIB que comentábamos está en 15%. ¿Inversión internacional y extranjera? Inversión internacional, extranjera y pública. O sea, ahí está todo lo que el país invierte en relación a su producto. 15% del PIB. ¿Cuánto da ahorita el PIB? ¿60 mil, 65 mil millones de dólares? Casi llegando ya a los 80 mil millones de dólares. A los 80 mil millones. Entonces, si lo vemos en comparación con otros países, el promedio de América Latina es 18% y el promedio del mundo es 26%. Entonces, un país que está creciendo, que está generando un proceso de urbanización, que es una población joven, la edad media en Guatemala es 27.5 años, necesita más inversión para poder crecer. Por eso es que nuestro crecimiento económico, digamos, es estable, siempre está alrededor del 3,5 o 4%, pero no genera, digamos, saltos importantes de forma sostenida porque estamos invirtiendo muy poco. Países como Panamá, por ejemplo, invierten casi el 40% del PIB. Entonces, eso te da una relación de cómo esos países están creciendo. República Dominicana está cerca del 35%. Incluso países como El Salvador y Honduras están cerca del 18%. Entonces, generar mejores procesos para la inversión y eso se hace a través de una reforma de poder generarle certeza jurídica al inversionista. Hacérselo fácil. Generar procesos para que el inversionista venga a Guatemala. Hay empresas que ya están viniendo, hay una muy importante de origen japonés, que si eso se logra, va a generar 10.000 empleos en 5 años en regiones cercanas a San Marcos y Retaluleu. Eso va a ser transformador para esa zona. Pero necesitamos más, porque definitivamente 10.000 empleos en 5 años es muy importante, pero muy poco para la magnitud del problema. Sí, porque se van 300.000 guatemaltecos hacia Estados Unidos año con año, entonces tenemos que generar, obviamente, mientras existan mejores condiciones en Estados Unidos, los guatemaltecos van a seguir migrando, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es que la migración vaya disminuyendo, muy difícilmente vamos a llegar a cero migración. Así es. Más estaba leyendo hace poco, en escasas dos semanas, un artículo que Estados Unidos tiene un déficit de empleo de 13 millones de personas, ¿verdad? En temas de servicios, en temas agrícolas, entonces Estados Unidos. En temas de construcción, que es para lo que los guatemaltecos somos muy buenos. Necesitan 13 millones de personas, entonces esas personas, pues, son de Centroamérica, muchos, por supuesto, de Salvador, Honduras, muchos mexicanos, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que hacer y lograr que el país genere las condiciones aquí en Guatemala, para que menos y menos guatemaltecos se vean en la necesidad de tener que emigrar. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo se puede mejorar el clima de negocios en Guatemala? Hay muchas cosas, por supuesto. Hay muchos indicadores, de hecho, uno que lastimosamente por temas internos del Banco Mundial se dejó de publicar, pero todo lo que decía hacía mucho sentido, era el Doing Business. El índice del Doing Business lo que publicaba era cuánto tiempo le toma y cuánto le cuesta a un inversionista hacer negocios en un determinado país. Entonces ahí lo que nos decía, por ejemplo, es que Guatemala todavía estaba rezagado en leyes, por ejemplo, en que no se podía cerrar una empresa. Bueno, ahorita ya hay una ley que permite, digamos, todo el proceso de insolvencia, así que te ayuda, digamos, a reestructurar una empresa para que no tengas que quebrar. Pero todavía nos hace falta, por ejemplo, la protección de inversionistas minoritarios, que todavía quedó excluida de las reformas al Código de Comercio que se hicieron en la legislatura pasada. Entonces ese tipo de iniciativas que ayudan a Guatemala a mejorar sus indicadores económicos, pues definitivamente es muy importante. Pero otro donde ya hay un rezago en relación a otros países es la estructura portuaria, aeroportuaria y vial. Esos tres temas, Guatemala está todavía muy rezagado. Necesitamos, por ejemplo, una ley de autoridad marítimo portuaria, que ya entiendo que la Comisión Portuaria Nacional está trabajando en un borrador de iniciativa de ley para poderlo llevar al Congreso a partir de agosto. Está pendiente la Ley General de Infraestructura Vial, que todavía está pendiente de tercer debate en el Congreso. Esa iniciativa podría transformar a Guatemala. Hoy construimos 200 kilómetros de red vial en promedio al año. Podríamos estar construyendo 2.000 kilómetros de red vial por año. Eso transformaría mucho del altiplano guatemalteco porque, ¿qué es lo primero que le pide un alcalde, un diputado distrital al gobierno cuando va el presidente al interior del país? La carretera. Entonces, ese es el gran desafío, cómo las personas que hoy están muchas veces en el sector agrícola o comercial, cómo pueden generar de una forma mucho más rápido, mucho más segura, mucho más eficiente, el traslado de sus mercancías, el traslado de sectores como el turismo también, para poder visitar muchos destinos que hoy yo debo reconocer que todavía no conozco. En Huehuetenango, por ejemplo, porque las carreteras ahí están en muy malas condiciones. Entonces, definitivamente, esa es una prioridad para estos sectores. Bueno, hay un tema que obviamente es importante. El desarrollo económico también tiene que ser consecuente con un desarrollo social y ese es el gran sentido también, porque de nada nos sirve tener un desarrollo económico o esa infraestructura, si esas comunidades de origen nos están desarrollando, por supuesto. Y tenemos de cierta manera que mejorar la calidad de vida de esas personas, porque mejorarles esa calidad de vida va a permitir que no se tengan que ir a Estados Unidos. Por supuesto, no es así de fácil, suena fácil, pero no es tan fácil, si no ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo, pero sí tiene que ir de la mano. Yo creo que aquí lo que tenemos que lograr todos los sectores es entender cuando tú usas el tema migratorio, involucras a todo el Estado de Guatemala, todos los sectores de Guatemala, los 14 ministerios, las 26 secretarías, el sector privado, todos los sectores para resolver el tema migratorio. Y sin darte cuenta, resuelves muchos de los sectores del país, muchos de los sectores de Guatemala, los sectores de Guatemala, los sectores de Guatemala, el tema de los call centers. un ejecutivo de una compañía grande puede agarrar en cualquier momento un avión y estar aquí y hacer una negociación, bueno hoy con la tecnología lo puedes hacer por Zoom también pues pero puede utilizar un avión y venir a hablar con las personas ¿Cómo es esta industria a corto y mediano plazo de su crecimiento en Guatemala? ¿Qué se debe de hacer? porque aparte el crecimiento si no tenemos jóvenes preparados con el inglés, de nada va a servir que quieran venir a poder brindar 100.000 empleos si no hay preparación tampoco Definitivamente, es una industria que ha venido creciendo, que ha generado pues entre 60.000 a 70.000 empleos formales que todavía tienen mucho potencial o sea cuando vemos Filipinas están trabajando casi 2 millones de personas solo en la industria de call center BPO y todo lo que es alrededor porque después solo el sector de call center se divide en varios sectores, algunos que solo ven temas de llamadas otros que ven ya temas de procesamiento entonces ya pues implica el poder tener cuentas por ejemplo estaba viendo que Xerox aquí en Guatemala administra todas las impresoras del ejército de Estados Unidos por ejemplo, solo eso es una sola cuenta le ve desde Guatemala desde Guatemala todas las impresoras que están en las diferentes unidades de una organización que es el ejército de Estados Unidos entonces eso es un ejemplo de lo que se puede hacer en Guatemala para poder atraer más inversiones que se enfoquen en procesamiento de datos en procesamiento de información en procesamiento de servicios tercerización de muchos de esos servicios o productos que se generan desde Guatemala hacia los Estados Unidos ¿qué se necesita? lo primero es Guatemala necesita más personas que hablan inglés eso es eso es como lo fundamental porque los call centers de por sí ya no están encontrando gente y muchas veces tienen que robarse gente entre ellos porque ya no encuentran en el mercado entonces hay que generar una plataforma mucho más acelerada para poder llevar inglés a las personas que las personas aprendan inglés de una forma mucho más rápido mucho más eficiente el gobierno de Guatemala lanzó a partir de este año un programa de becas dejó en el presupuesto casi 100 millones de quetzales de los cuales 90 millones pues están directamente para temas de inglés y lo que estamos viendo es que es un primer esfuerzo para que alrededor de 6 mil personas en una primera fase aprendan inglés y eso por supuesto va a ir mejorando cuando entre una segunda cohorte porque eso poco a poco se puede generar en un fondo revolvente y hacia eso es a donde tenemos que llegar el INTECAP se está involucrando mucho en este tema creo que eso es positivo también reconocer cómo ha habido un cambio en la administración del INTECAP porque antes parecía como que el tema del inglés no le tomaban mucho mucha atención y ahora pues en esta nueva administración creo que eso ha sido prioritario para poder trabajar de la mano con el sector privado con las empresas que están invirtiendo en el sector y también cómo atraer a más industrias la industria de Tata por ejemplo que es una de las empresas más grandes de servicio y de consultoría que se estableció en Guatemala el año pasado tiene una proyección de crecimiento muy fuerte eso es lo que estamos viendo es que puede ayudar a que otras empresas vengan al país en el sector textil pues definitivamente hay una gran oportunidad también porque hay muchas empresas saliendo de Asia sabemos por la experiencia que hemos visto que muchas de las pandemias empiezan en Asia y las empresas cada vez quieren generar menos resiliencia estar mucho más preparados para una siguiente pandemia y tener más empresas cercanas a el mercado que es Estados Unidos entonces ahí creemos que todavía hay una gran oportunidad para la industria textil ya se está aprovechando por ejemplo los cambios que ocurrieron en Honduras en las últimas semanas de todas las zonas económicas de desarrollo especial que ellos tenían que también va a beneficiar a muchas de las industrias en Guatemala así es que yo te diría que Guatemala está en una posición muy importante en este momento para aprovechar su bono demográfico su oportunidad de urbanización las tendencias de inversión y la estabilidad macroeconómica que es envidiable respecto a muchos países de América Latina tú mencionabas hace poco el tema del turismo creo que también hay un gran potencial de turismo en Guatemala y el turismo si genera empleo de manera directa y de manera indirecta ¿qué crees tú que Guatemala debe hacer como siempre sabemos que hay muchas acciones pero unas acciones puntuales para poder mejorar el tema del turismo en Guatemala? definitivamente en el tema de turismo hay dos muy puntuales uno la infraestructura ya sea por aeroportuaria que tal vez sería más rápido porque la vial va a tomar más tiempo entonces poder retomar mucho de los vuelos que se perdieron por el tema del COVID ahorita hay muchos que se están recuperando y creo que eso va a ayudar también a que más personas puedan visitar otros destinos fuera de los tradicionales que son pues venir a Guatemala ir a la Antigua ir a Titlán ir a Chichicastenango o a Petén que esos son como que los destinos más tradicionales y empezar a visitar destinos más emergentes como Huehuetenango como Río Dulce y otros en Alta Verapaz que pueden tener mucho potencial pero que por la distancia por lo que le toma a un turista llegar a esos destinos pues generalmente el turista está 5 a 7 días en el país entonces en esos 7 días tenés que ver lo más cercano posible lo que te tome menos tráfico lo que te genere digamos más impacto y entonces por eso es que estos son los destinos que más se venden bien Juan Carlos lamentablemente se nos está acabando el tiempo y unos 2 o 3 acciones que debemos de hacer como país como estado para poder empezar como lo platicamos antes a disminuir la migración sabemos que nunca va a ser cero por las condiciones que existen en este caso en Estados Unidos pero 2 o 3 acciones que debemos de hacer como país esto ya es un tema de unión para ir resolviendo el tema migratorio definitivamente yo te diría que 1 certeza jurídica la inversión y 2 el tema de capital humano o sea porque creo que el tema de inversión en infraestructura viene por añadidura pero si no nos enfocamos en los temas de certeza jurídica y de capital humano donde por ejemplo en el tema de capital humano hay mucho que hacer por ejemplo en temas de nutrición crónica en temas de agua potable en temas de educación de formación técnica vocacional definitivamente pues hacia ahí se puede enfocar mucho de los esfuerzos y empezar a trabajar todos como ecosistema que creo que eso es lo que muchas veces nos hace falta se han perdido mucho los canales de comunicación por la polarización en la cual pues el país está inmerso al igual que otros países como Estados Unidos que también están bastante polarizados así es que es parte de un proceso dinámico de seguir avanzando bueno Juan Carlos gracias por acompañarnos hoy algún mensaje final que quieras mandar a las personas que nos ven y que nos escuchan bueno yo primero pues agradecerte por la invitación y segundo pues invitar a todos los guatemaltecos a que trabajemos juntos por reducir los cuellos de botella la inversión generar mejores oportunidades y aprovechar ese bono demográfico y ese crecimiento de la urbanización que el país está creciendo y que va a seguir creciendo teniendo en los próximos 20 años bueno Juan Carlos gracias por acompañarnos hoy siempre es bienvenido hay muchos temas que podemos seguir hablando y usted quédese con nosotros regresamos con el análisis final hoy me acompañó Juan Carlos Zapata Juan Carlos es el director ejecutivo de Fundesa pudimos conocer de ciertos temas como podemos hacer para que Guatemala atraiga esa inversión que tanto necesitamos y esa inversión ya sea nacional o extranjera pues genera fuentes de empleo y trabajo que tanto se necesita en el país ¿por qué es necesaria esas fuentes de empleo y ese trabajo? porque hay que darle a los guatemaltecos esa oportunidad de tener ingresos para poder tener un sustento de ellos y por supuesto de sus familias de tener este sustento pues se le está dando la oportunidad en algún momento no tener que emigrar ese es el gran sentido que nosotros tenemos que hacer como país buscar esa unión buscar cómo resolver los problemas para que menos y menos guatemaltecos se vean en la necesidad de tener que emigrar ese es el gran sentido que nosotros tenemos que buscar como país esa unión en beneficio de los guatemaltecos hay muchas acciones que se deben de hacer por supuesto como infraestructura tecnología y esto le va a llevar desarrollo a las comunidades más alejadas de la ciudad o las de las cabeceras departamentales es un gusto que nos haya acompañado hoy no olvide vernos los días martes a las 7 de la noche por la red TV canal 40 de claro y ver la repetición los días jueves a las 7 de la noche sábado y domingo a las 4 de la tarde también por televisión o escucharnos los días martes a las 7 de la noche en la 106.1 FM de la red o bien en el facebook de la red es un gusto haber compartido con ustedes